Sin duda alguna es casar dos, pero tampoco podemos borrar al resto del mundo. Y creo que empezar también una relación o una nueva vida en pareja con tanta gente, con tanto problema, no es nada fácil. Pero bueno, ahora sí, yo tengo mucha curiosidad y yo quiero llamar a tu madre a este foro. Entonces, vamos a conocer a Rosario, familia. Rosario, siente que su hija eligió mal a su compañero de vida y no permitirá que su familia emparente con ese tipo de personas. Mi hija no se va a casar y de eso me encargo yo. ¡Ay, Rosario! ¡Ay, qué guapa mujer! ¡Qué necesidad de estar peleando! Por favor, bienvenida. Es que no sabe la dimensión. Buenas. No me hables de usted, por favor. A ver, Rosario, Rosario. Digo, yo puedo entender que de repente uno a los hijos les diga, oye, mi hijita, ¿sabes qué? Es que a mí no me parece tal y tal cosa, pero finalmente la decisión es de ella. La que se va a casar es ella. Mira, ¿por qué tú crees que no debe casarse ella con, ¿cómo se llama tu pronunciado? Max. Con Max. Con Max. Mira, desde que lo ves, es, o sea, es un naco. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya me habías caído así. Es un naco. Con su mamá nunca puede haber un diálogo sin que ella esté gritando como si fuera una verdulera. Pero eso no es todo, porque yo en un principio pensé que, pues, que estaba encaprichada y le dejé que tuviera esa relación. Pues sí, pero... Y a pesar de que le lleva 11 años. ¿Qué se nos tiene que ver? Bueno, sí, sí, pero... Pero, ok. Vamos a hacer un paréntesis aquí, y perdón que te interrumpa, Rosario, pero... Un consejo, ¿no? Uno, a mí no me gusta que vengan aquí a descalificar a las personas. Entonces, vamos a quitarle estos calificativos, por favor, vamos a evitarlos, porque, ¿qué crees? Que te dejan peor a ti. Porque lo que tú dices de Max dice más de ti que de Max. Entonces, vamos a evitar decirle naco y esas cosas, porque, pues, no. Es que estoy muy enojada. Realmente, ¿sabes qué? En la despedida de mi hija, estábamos todos tranquilos, y de repente empiezan dos de sus primas de Max a discutir de la nada, y se empiezan a golpear. O sea, dos primas de él. Sí. Entre familia. Entre familia. Empiezan a discutir, y uno de sus familiares trató de separarlas, y en lugar de ellas de calmarse, lo que hicieron es empezar a golpear a familiares, y empezó a ser tan grande que, bueno, o sea, hubo... Lleva una tía que es de la tercera edad, le golpearon los brazos. A una de sus primas le pegaron con... le fracturaron el cráneo. Todavía estaba hospitalizada. Llegó la policía. O sea, imagínate si eso es ahorita, que es en su despedida. Mira, imagínate un casamiento, o sea, realmente yo aplaudo, porque ahorita que estaba yo aquí atrás, escuché que ya le canceló de la boda, le aplaudo eso, pero ella sigue encaprichada en quererse casar. No, 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 no está encaprichada, ella está enamorada y es tu hija. Pero, es que mira, es muy grande. Y finalmente, perdón, pero Max no golpeó a nadie, Max ni siquiera estaba ahí. Pero toda su familia, o sea, imagínate, no nos podemos ya reunir, la familia de él y de ellos, porque salieron muchos heridos, muchos lastimados, es más, le pasé a la producción unas fotos para que las veas, porque no es una cosita, como ella dice, así de, ay, se puede solucionar. Pero también fue una pelea de borrachos, o sea, se puede solucionar, todavía hay solución. No fueron borrachos, no fueron borrachos. Todavía hay una solución. Y aparte, o sea, de que las lastimaron, tantos llegaron al Ministerio Público. Aquí estamos viendo las imágenes. Al Ministerio Público. Ajá. Y ya les tomaron sus declaraciones. Ay, no quise poner la de su prima Elena, que le fracturaron el caño. Está hospitalizada. Está hospitalizada. Es muy fuerte. Es una violencia. O sea, ellos en lugar de hablar y demás, es una violencia que no... Pero... En toda mi vida, en toda mi vida te lo juro, que jamás había ido a una fiesta donde... Pues sí, mamá, pero también digo algo. También de su parte, entiendo que también de nuestra parte hubo lesionados y hubo problemas. Pero también de parte de Max, también hubo lesionados. O sea, también su mamá... No, 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 claro que hubo lesionados de parte a parte. Es más. Pero ¿sabes qué es importante? Creo que lo importante aquí es poder enfocarnos en poder solucionar el problema. Y yo entiendo que hubo lesionados y yo entiendo que todavía hay personas. No, es que ya hasta hay demandas. Sí, pero todavía se puede solucionar. Aquí lo más importante es el amor. Y yo creo que con el amor lo podemos solucionar adelante. Aquí lo importante es poder llegar a un acuerdo. Esperame un momento, Majo. Es que aquí los únicos que se aman son Max y tú. Exacto. Pues sí, pero yo creo que platicando, yo creo que dialogando podemos llegar a un acuerdo entre familias. Esa es la idea, ¿sabes? Creo que lo más importante es la idea de la familia. Creo que lo más importante es que podamos llegar a un acuerdo. Mira, me encanta. Mira, me encanta que lo digas así y yo sinceramente sé alguien que es pro familia soy yo. Pero aquí, perdón, pero lo que yo veo es que de entrada los que tienen que hablar, hacer team back y poner límites, fijar límites son Max y tú. Pero por lo que veo, pues Max o tiene otra información o no sé qué está pasando porque Max no está como tú aquí peleando por... No. ...seguir con esta boda. Max quiere cancelar la boda. No, o sea, bueno, puede ser que sí, pero no. O sea, de hecho, hace dos semanas hablamos Max y yo y de hecho todavía estaba decidida que se iba a llevar la boda a cabo. ¿Y qué pasó? Pues todavía Max me dijo que sí, o sea, Max me dijo que todavía se puede llevar la boda a cabo y todavía Max me dijo... ¿Hace dos semanas? Hace dos semanas. ¿Tienes dos semanas que no hablas con Max o cómo? No, o sea, sí hemos hablado, sí hemos platicado, digo, obviamente hay como pocas diferencias y todo, pero aquí lo importante es de que Max y yo todavía en ese entonces y todavía hemos llegado a hablar, todavía lo hemos platicado y todo y todo. Lo digo, sí está medio dudoso. No, yo la aplaudo a Max. Pero aún así, o sea, yo la aplaudo. Aún así, lo puedes arreglarlo. Perdón, yo te voy a hacer una pregunta, Majo. Te voy a hacer una pregunta y quiero que la pienses, no me la vas a contestar ahorita. Piénsala detenidamente. ¿Tú quieres casarte con un hombre que duda estar contigo? ¿Que duda hacer una familia contigo y vivir el resto de su vida contigo? ¿De verdad eso quieres? Piénsalo. Piénsalo. Porque es muy fuerte, muy fuerte. Esta aventura que inició con un sí, familia, atraviesa quizá la tempestad más fuerte hasta ahora. Celebrar con sus seres queridos ese feliz es para siempre, pues yo creo que... ¡Ay, está difícil! Está en veremos, ¿eh?